Un juez con funciones de control de garantía se envió a la cárcel a Michael Johan Fernández Muñoz, alias Michael, presunto integrante del grupo delincuencial La Tropa de Cristian, dedicados al hurto en el departamento del Cesar. La contundencia del material probatorio presentado por la fiscal de la seccional Cesar logró que un juez con funciones de control de garantía se enviara a la cárcel a Michael Johan Fernández Muñoz, alias Michael, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Según la información del procesado, al parecer era integrante del grupo delincuencial La Tropa de Cristian, quienes se dedicaban a cometer hurtos en varias zonas del Cesar, bajo la modalidad de fleteo. El último evento en el que se presume participó alias Michael ocurrió el 23 de enero del año 2023, donde en compañía de otros hombres ingresó a una identidad bancaria ubicada en el municipio de Codasi. Allí, bajo amenazas de muerte, habría despojado de 4 millones de pesos a una persona y varios celulares de quienes se encontraban en el lugar. Se presume que esta persona también habría participado en otro robo cometido en el barrio San Fernando de Valledupar el 20 de enero del 2023, cuando tras intimidar a la víctima con arma de fuego, le hurtó dinero en efectivo como se pudo evidenciar en las interceptaciones realizadas a este grupo. Fernández Muñoz fue capturado el pasado 11 de enero en Valledupar en cumplimiento de una orden judicial a cargo de un informado de la Policía Nacional. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neurocirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución, que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.